No me he despedido en mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré, no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ay, si hablar el río Bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Huelva, Coy, San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Texas es Texas, muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Y Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solo sin un amor Y ella sola con la que doy Arrepentida y llorando por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Él va a solo sin un amor Ella sola, sola, quieto Arrepentida y llorando Por su error Él va a solo Y la verdad Él va a solo Él va a solo Gracias.